Con la situación del huracán, pues hubo que mantener un grupo de turistas que habían entrado por el sendero de San Jerónimo en el parque durante al menos una noche más, debido a que había fuertes lluvias en la región del Páramo y había crecida importante de los ríos Terbi y Talario, por lo que fue necesario mantener a la gente en resguardo en el albergue y además en el sendero principal hubo también algunos deslizamientos que fue importante tratar antes de proceder con la reapertura del parque. El día domingo nosotros tomamos la decisión de cerrar el parque hasta nuevo aviso, ¿verdad? Considerando que no sabíamos cuál iba a ser el impacto que iba a tener la tormenta en el parque como tal, dichosamente ya para el lunes las condiciones amanecieron soleadas, tuvimos información de que ya el sendero se encontraba en buenas condiciones por lo que decidimos de una vez reaperturar el parque para no tener efectos negativos en la visitación. ¿Durante esta semana? Durante esta semana. Esto fue lo que sucedió en el Parque Nacional Chiripó esta semana, debido a los fuertes aguaceros que se presentaron por la afectación del huracán Julia. Se tuvo que cerrar el lugar para limpiar los senderos y posteriormente se dio la apertura por esta semana. Sin embargo, durante lo que resta de este mes esperan más aguaceros, por lo que se tomó la decisión de cerrar el lugar del 16 al 31 de octubre. Sí, fundamentalmente por dos razones. Uno es por un tema de seguridad, dado que en esta región del Pacífico Sur, el mes de octubre son los meses más lluviosos de toda la temporada de lluvias. Y, lógicamente, pues estamos expuestos a una serie de emergencias, ¿verdad?, como deslizamientos, huracanes, cierres del sendero, crecidas de ríos y demás, lo que puede poner muy en riesgo la integridad física de los visitantes de los mismos guardaparques. Y también el otro efecto asociado a este tema climático es el impacto negativo que el tránsito de turistas y caballos en el sendero provoca sobre la superficie del sendero principal, ¿verdad? Entonces, como una medida de manejo preventiva para evitar impactos negativos, se ha tomado esa decisión de ajustar el cierre, pero únicamente la segunda quincena del mes de octubre, ya que antes se cerraba durante todo el mes. En años pasados siempre se cerraba todo octubre, pero luego de darse los servicios no esenciales en concesión, se decidió no hacerlo más, pero se analizará si nuevamente se dan cierres cada mes de octubre. Bueno, probablemente se esté analizando, ¿verdad?, la continuidad de acuerdo a los resultados que se tengan, pero es muy probable que sí se mantenga, ¿verdad?, dado que esto es una condición ya, digamos, analizada y que se ha también negociado con el consorcio, ¿verdad?, con el contratista en este momento, que está operando los servicios de actividades no esenciales en base Crestones y, pues, es un tema que ya se ha comunicado previamente, ¿verdad?, y uno de los aspectos, digamos, positivos que hay que rescatar es que en algunos momentos hemos tenido circunstancias en que turistas se nos han quedado aislados en Chiripó, que no los hemos permitido por razones de seguridad, de evacuar el parque y eso ha generado, pues, molestias y algunos inconvenientes a los visitantes, además de que también cuando hay eventos de emergencia durante el mes de octubre hay que cerrar el parque de manera intempestiva, pues, hay que hacer un proceso administrativo de devolución de fondos a las personas que ya han pagado por sus reservaciones, situación que genera una carga de trabajo en la parte administrativa muy tediosa y que es bastante costosa para la administración. Además, en situaciones de emergencia no dejan salir a los turistas y eso genera gastos que muchas veces molesta a los visitantes. Cuando se trata de eventos de emergencia la administración no le va a cobrar los costos por alojamiento, ¿verdad?, digamos, perdón, por permanencia en el parque. El tema es que en situaciones de emergencia hay previsiones en el cartel, ¿verdad?, con relación a esos temas y lo que sí, digamos, es importante considerar es que el costo de alimentación sí debería cubrirse, ¿verdad?, porque es un costo que no está incorporado en las responsabilidades que la administración asume. Pero son temas imprevistos y precisamente por esto se toman estas medidas de cierre preventivo para evitar situaciones como esa que afecten la imagen de la administración, que generen cargas administrativas y que también, pues, generen problemas al visitante. El Área de Conservación La Amistad Pacífico tomó la decisión de que el Parque Nacional Chiripó estará fuera de operación del 16 al 31 de octubre de este año, por lo que en la próxima apertura de venta de las entradas no se podrá reservar durante estas fechas. Por otra parte, se informa que en los próximos meses se espera contar con las condiciones óptimas para que el funcionamiento del sistema de reservaciones y compras en línea sea continuo, a fin de que puedan adquirirse las entradas para los meses siguientes y sin interrupción de lapsos.